Música Shalom hermanos, buenas tardes, soy José Luis Espinato del Ministerio de Cultura del Reino Bien, hoy como todos los Shabbat, como todos los sábados vamos a hacer una pequeña explicación, un pequeño comentario de la Parashah Beshalah que toca esta semana, que significa cuando dejó ir Esta Parashah es muy interesante como todas las anteriores y hay muchos temas que se pueden tocar En esta oportunidad quiero hacer referencia a un término muy utilizado y que lo vamos a ver de aquí en adelante durante toda la travesía del pueblo de Israel en el desierto Durante los 40 años que estuvieron ellos en el desierto Vamos a ver de qué manera el Elohim del Cielo se relacionó con el pueblo de Israel Cómo se presentaba ante ellos, de qué manera les hablaba Y todo eso es muy interesante verlo porque vamos a leer para empezar el libro de Shemot, Éxodo 13 Del versículo 17 al 21 Y dice, resulta que cuando Faraón dejó salir al pueblo, Elohim no los llevó por el camino que atraviesa la tierra de los filisteos Si bien era más directo porque dijo Elohim, no sea que el pueblo se arrepienta al ver la guerra y quiera volver a Egipto Por eso Elohim hizo que el pueblo hiciese un rodeo por el camino del desierto hacia el Mar Rojo Y los israelitas salieron armados de la tierra de Egipto Y Moisés llevó consigo los restos de José Que hizo jurar a los israelitas y declaró En verdad Elohim los recordará y se llevarán mis restos con ustedes Los israelitas salieron de Sukkot y acamparon en Etán, en el extremo del desierto Y aquí viene lo interesante Dice, de día, Hashem los guiaba en el camino desde una columna de nubes Y por la noche en una columna de fuego para alumbrarles Para que pudiesen avanzar de día y de noche No se apartaban de delante del pueblo ni el pilar de nubes durante el día Ni el pilar de fuego durante la noche Ok Vamos a hacer una conexión, una rápida conexión Entre este versículo de la columna de fuego Porque aquí es donde entra en escena nuestro Mesías Si nosotros vemos en Génesis 15 Cuando Yahweh hizo el pacto con Abraham Y partió los animales en dos Y puso a Abraham a dormir Y una columna de fuego dice que se paseaba por entre medio de los animales que estaban divididos en dos Entonces, esa columna de fuego como ya lo hemos estudiado antes Sabemos que es nuestro Mesías Yeshua Nuestro Mesías Yeshua es el que hizo el pacto con el Elohim del cielo El pacto no lo hizo precisamente Abraham ¿Por qué? Porque Abraham como un ser mortal Pues no podría cumplir el pacto Entonces, Yeshua lo hizo por él y por todos nosotros Entonces, esta columna de fuego que se paseaba entre las mitades de los animales Era nuestro Mesías Yeshua Ahora, eso lo relacionamos directamente con esta para allá Y vemos que esa misma columna de fuego que lo guiaba durante la noche Era nuestro Mesías Era nuestro Mesías que estaba él guiando a su pueblo durante el día con la columna de fuego Y por el día era una nube que lo cojejaba del sol Entonces, ahora Nosotros vamos a probar Según unos documentos antiguos Unos documentos antiguos Que el que hablaba todo el tiempo Con el pueblo de Israel Era No era el Elohim mismo Sino que era Su palabra En muchos textos de esta para allá dice que Elohim habló con Moisés Elohim habló en realidad Vamos ahora a ver a través de unos documentos antiguos Como ellos hacen una clara distinción Y donde hay textos que se duplica el nombre de Yahweh, el Elohim En un mismo texto dos veces Como por ejemplo Yahweh les dijo de parte de Yahweh Entonces Hay Estos textos tienen una explicación de por qué Aparentemente Figura como que Dios mismo Habló en el nombre de Él mismo Y Cuando leamos estos textos Vamos a tener más claridad Realmente Qué es lo que quieren decir estos textos Y cuántos son los personajes que están involucrados En estos versículos de los que vamos a hablar Vamos a empezar diciendo que En el idioma Arameo En el idioma Hebreo Y en el idioma griego Hay Una palabra Que es muy utilizada Y se utiliza muchas veces Lo que pasa es que no En las Biblias tradicionales que leemos No está claramente definido Cuál de los tres términos es el que se está usando Por ejemplo En el idioma arameo La palabra La palabra Dice La palabra habló a Moisés Esa palabra O el ángel de Yahweh Habló a Moisés Entonces En textos como ese Estos documentos Que vamos a A darlos a conocer a ustedes hoy Se llaman Hay tres documentos importantes Que se leían mucho en la antigüedad Que se llama Los talgumim Y estos talgumim Son unos documentos escritos En En papiro En cuero En el idioma arameo Existen Existen tres de estos documentos Muy importantes Se llama Uno de ellos Se llama El talgum Onkelos En el que La palabra La palabra Memra La memra de Yahweh Está escrita 179 veces Existe Existe otro documento Existe otro documento Llamado El talgum De Jerusalén Donde La palabra Memra Está escrita 99 veces Y existe Por último El talgum Pseudo Yonatan O el talgum De Yonatan En el que Esta palabra Memra Está escrita 321 veces Entonces lo que vamos a Tratar de identificar Hoy día es Realmente Que significa esto Ahora Quien es La memra De Yahweh Porque dice Y la palabra De Yahweh O el ángel De Yahweh Le habló a Moisés Cuando se dice El ángel De Yahweh En estos talgum Esa palabra Ángel De Yahweh Está reemplazada Por memra O sea No se leería Y el ángel De Yahweh Habló a Moisés Si no se leería Y la memra De Yahweh Habló a Moisés Memra Quiere decir Palabra En arameo En griego Sería En hebreo Sería Dabar Y en el griego Sería Logos La traducción Correcta Entonces Estos talgumín Que han sido Muy utilizados En la época antigua Utilizan Están escritos En el idioma Arameo Que era La lengua popular De la época El arameo Era el lenguaje popular Los más Eruditos Los más Ilustrados Los más estudiados Hablaban Hebreo Y hablaban Arameo También Pero el hebreo Era como un lenguaje Más refinado Entonces El lenguaje popular Digámoslo así Era Era El arameo Y nuestro Mesías Yeshú Hablaba a los dos Hablaba hebreo Y hablaba arameo Es la manera En que él se comunicaba Con el pueblo Ahora Los talgumín ¿Qué son los talgumín Específicamente? Son Paráfrasis Autorizadas De los libros Del Tanaj O sea De los libros Del Antiguo Testamento Quiere decir Que son escrituras Autorizadas Que tienen Total Validez Estos son escritos En arameo Antiguamente Fueron leídos En las sinagogas Junto con las lecturas De las Parashot ¿Qué son las Parashot? Son las fracciones De la Torá En hebreo Si miramos Estos talgumín Podemos obtener Alguna idea De cómo El judaísmo Del tiempo Del segundo templo Comprendía Estos múltiples Pasajes De las escrituras Por ejemplo Los pasajes Donde hay más De un Yahweh Implicado En el texto O donde Yahweh Es visto Como una persona Humana Los talgum Sustituyen Yahweh Por la frase La palabra De Yahweh O en arameo La memra De Yahweh Ahora Si El Si El logos En griego O memra En arameo Es Es en su sentido Completo El Melquisedec El sacerdote Del más alto Elohim El rey De justicia Y el rey De Salem El es quien Trae justicia Y paz Al alma En otras palabras Hablando de que Es el Mesías El que hablaba Con Moisés Y vamos A demostrarlo Ahora Este señor Filón de Alejandría En uno de sus libros Por ejemplo Dice Pero hay Pero hay como Se muestran Pero hay como Se muestran Dos templos Que pertenecen A Elohim Siendo uno En este mundo En el cual El sumo sacerdote Es la palabra divina Su hijo primogénito Y esto lo podemos Confirmar en el libro De Hebreos En el libro De Hebreos 8.1 Capítulo 8 Versículo 1 Dice En resumen Lo que venimos diciendo Es esto Que tenemos Tal sumo sacerdote Que se sentó A la diestra Del trono De la majestad En los cielos Ministro Del lugar Santísimo Y del verdadero Tabernáculo Que levantó El señor Y no el hombre Entonces Aquí nos está diciendo Que nuestro sumo sacerdote Es Yeshua Pero que Él ministra En el Templo celestial No en el Templo terrenal Ahora Sigue diciendo Este libro De Filón De Alejandría Que entonces Puede ser Excepto La palabra La cual es más Antigua que todas Las cosas Incluso la creación Y por medio Del cual Se gobierna El universo Como Hay un profeta Que Comprueba Esta afirmación De Filón De Alejandría Y es el profeta Miqueas Y que en el Capítulo 5 De Miqueas Versículo 2 Dice Pero tú Oh Belén Efrata Aunque eres Pequeña Entre las familias De Judá De ti me saldrá El que será El gobernante De Israel Cuyo origen Es antiguo Desde los días De la eternidad Aquí estamos viendo Como el profeta Miqueas Está confirmando Que esta Este ángel De Yahweh La membra De Yahweh No es más Que nuestro Mesías Yeshua Que dice Que nacería En Belén Que era la más Pequeña De la tribu De Judá Y que de ahí Saldría El que gobernaría Israel Y ese Que gobernaría Israel Dice que es Tan antiguo Que está Desde los tiempos De la eternidad Ese es Nuestro Mesías Yeshua Ahora Filón estaba presentando El judaísmo Del momento Al idioma griego Aquí se encuentran Algunos términos Aplicados Al Logos De Elohim Logos En griego Significa Palabra En español O Menra En arameo Ahora Algunos son Algunos de estos términos Son encontrados En el Targum Él lo llamó El logos El logos Porque estaba presentándolo Al idioma griego Estaba presentando El judaísmo Al idioma griego Entonces Ahí hizo la traducción De Memra A logos Porque el logos Se dice En arameo En griego Ahora Como presentó Este señor Filón de Alejandría Como presentó A la Memra O a logos Lo presentó Dándole Todos estos nombres Lo llamaban El rey Lo llamaban El pastor Lo llamaban El coenjagador Lo llamaban El del convenio Lo llamaban El jinete Del carro divino Lo llamaban El arcángel Lo llamaban El hijo primogénito Lo llamaban El principio Lo llamaban El nombre Lo llamaban El que ve También lo llamaban La forma O la imagen De También lo llamaban La gloria También lo llamaban La presencia Y también lo llamaban El mensajero Del gran concilio Todos estos nombres Eran aplicados A ese ángel De Yahweh A la Memra De Yahweh O al logos De Yahweh Todos estos nombres Que acabamos De mencionar Lo acabamos De relacionar Yo sé Todos Con nuestro Mesías A nuestro Mesías Se le llamaban Todas estas cosas Nuestro Mesías Utilizó Todos estos Atributos Y él Prácticamente Fue El que Le dio uso A todos estos Atributos Y ya Estos atributos Para el Mesías Estaban escritos Desde la antigüedad Que él Sería llamado Por todos estos nombres Ahora En el Targum En el Targum En el libro De Perechid O Génesis En la sección 2 Del capítulo 3 De Génesis Versículo 8 Dice Cuando oyeron La voz De la Memra De Yahweh Cuando oyeron La voz De la Memra De Yahweh Elohim Que se paseaba En el jardín En el fresco del día El hombre Y su mujer Se escondieron De la presencia De Yahweh Elohim Entre los árboles Del jardín Versículo 9 Pero la Memra De Yahweh Elohim Llamó al hombre Y le preguntó ¿Dónde estás tú? En Génesis 19 24 En el Tanás Dice Entonces Yahweh Hizo llover Sobre Sodoma Y Gomorra Azufre Y fuego De parte De Yahweh Desde los cielos Fíjense En el Antiguo Testamento En el Libro de Génesis En una Biblia Común Tradicional Dice Entonces Yahweh Hizo llover Sobre Sodoma Y Gomorra Azufre Y fuego De parte de Yahweh Desde los cielos ¿Por qué Habla dos veces De Yahweh? Si ya está diciendo Si ya está diciendo Que Yahweh hizo llover Fuego Sobre Sodoma Y Gomorra Y por qué Vuelve a terminar Y dice Y esto fue de parte De Yahweh Ya está diciendo Que fue Yahweh El que hizo llover Entonces El Targún Para aclarar un poco Esto a esta figura El Targún De Jonathan Lo parafrasea De la siguiente manera Y dice Y la palabra de Yahweh Hizo descender Sobre los pueblos De Sodoma Y Gomorra Azufre Y fuego De parte de Yahweh En el cielo Entonces Aquí Ya nos aclara Un poco más La figura Y aquí ya vemos Involucrados Dos personajes No uno solo Y dice Y la palabra de Yahweh Hizo descender Fuego ¿Quién es la palabra Yahweh? La membra de Yahweh Yeshua Entonces dice Que fue Yeshua El que hizo descender Fuego sobre Sodoma Y Gomorra Pero esto lo hizo De parte de Yahweh Desde los cielos Eso es lo que está diciendo Está aclarando aquí Que fue la membra Esa Yeshua Pero eso fue De parte de Yahweh En algunas partes Aparece Haelogí Haelogí Sí Ahora lo vamos a ver Hay unos ejemplos Por ejemplo El Targún De Jerusalén Identifica A este Elohim Como la membra De Yahweh Según Génesis 22.8 Dice Y Abraham Respondió Según el Targún De Jerusalén Abraham Respondió La membra De Elohim Mismo Proverá el cordero Para el holocausto Hijo mío E iban Y iban Los dos puntos Entonces En este pasaje Donde Abraham Estuvo a punto De sacrificar A su hijo Isaac Dice Él fue detenido Y alguien le dijo Dice que el ángel De Yahweh Le dijo No lo mates Entonces Pero antes de eso Isaac le pregunta A su padre Abraham Y le dice Padre Tenemos la madera Tenemos el altar Tenemos ¿Dónde está el sacrificio? ¿Dónde está el cordero Para el sacrificio? Lo que no sabía Isaac Era que Él Teóricamente Iba a hacer el sacrificio Y Abraham Le responde A su hijo A esta pregunta Y le dice La membra De Elohim Mismo Proverá el cordero Para el holocausto Hijo mío E iban Los dos juntos Entonces Abraham Le responde A su hijo Y le dice La membra De Yahweh Proverá El holocausto Se proveerá Se proveerá Entonces No fue El Elohim Mismo Si no dice Que la membra De Elohim Mismo Se proveerá El cordero Entonces Parecería aquí Que Abraham Si tenía claro Quién era El que iba A proveer El cordero En el libro De Shemot Éxodo 24.1 Está escrito Entonces Dijo a Moisés Sube A Yahweh ¿Quién le dijo A Moisés Sube A Yahweh El Targún Yonatán Ha escrito Sobre En el libro De Shemot 21 Dice La membra De Yahweh En lugar De Yahweh Y la palabra De Yahweh Habló Todas estas Palabras Gloriosas Por lo tanto La conclusión Es que En Éxodo 24.1 Dice Es la palabra De Yahweh El que le dice A Moisés Que suba A Yahweh Entonces Vemos que Nuevamente Este versículo De Éxodo 23.24.1 Está un poco Más claro Cuando el Targún De Yonatán Dice Que es La palabra De Yahweh El que le dice A Moisés Que suba A Yahweh ¿Y quién es la palabra? Yeshua Nuestro Mesías Entonces ¿Quién es el que hablaba Con Moisés Todo el tiempo? Nuestro Mesías Yeshua La membra De Yahweh La palabra De Yahweh Y esto es muy importante Entenderlo ¿Por qué? Porque Sencillamente Después de la caída De Adán Y Eva El hombre Perdió La comunicación Directa Con Nuestro Elohim El hombre Perdió La comunicación Directa Con Ha Elohim Entonces ¿Qué significa esto? Significa que ahora Que ahora Ya no hay Ya no hay Una comunicación Directa Ya no hay Una comunicación Directa Entre Dios Entre Ha Elohim Y los hombres Sino que Debido a la caída Del pecado De Adán Y Eva Ahora Hay un Intermediario Que debe Ser el que Se comunica Con los hombres Necesitamos Un intermediario Entre Dios Y los hombres Ahora Eso también Lo vamos a ver Más adelante Que en el Brihadashah Se dice Que Existe Un solo Dios Y un solo Mediador Entre Dios Y los hombres Dice Yeshua Hombre Eso está Pablo Más adelante Lo aclara Y dice Porque existe Un solo Dios Y un solo Mediador Entre Dios Y los hombres Dice Yeshua Hombre Entonces Ese mediador Del que habla Pablo Es el mismo Yeshua Que está aquí Desde el libro De Génesis Está presente Él es El mediador Entre Dios Y los hombres Por lo tanto Toda comunicación Que el Ha Elohim El Todopoderoso Tenía con los hombres Lo hacía A través de Su Memra De su palabra Y esa Memra Que era Una emanación De él mismo Era Dice Era la imagen Del Dios Invisible Nuestro Mesías Yeshua Era el intermediario Que hablaba Con los hombres Porque el hombre Había perdido El derecho A la comunicación Directa Desde la caída De la ley Esa Relación Directa De El Ha Elohim Del Dios Todopoderoso Con el hombre Con el ser humano Será Restablecida Otra vez Cuando el Mesías Venga Y cuando Nuestro Elohim Dice Morará con nosotros En la tierra Por toda la eternidad Ahí es donde Se Restablecerá La comunicación Directa Porque dice que Su Memra Dice que Le Entregará A él Al padre Todas las cosas Que a él Le fueron sujetas Y dice que Él le entregará De nuevo Todo al padre Y él y el padre Serán uno La Memra Volverá al padre De donde salió Y serán uno solo Y ya Tendremos una Nuevamente Tendremos Tendremos una Comunicación Directa De el hombre Con el padre ¿Por qué? Porque el pecado Habrá sido ya Eliminado del mundo ¿Amén? Entonces El término En Kelos Nos dice En Bereshit 15.6 En Génesis 15.6 Dice Y Abraham confió En la Memra De Yahweh Y él Y él lo contó Por justicia Wow Estamos hablando Acá De que Abraham Nos han enseñado Dice que Abraham confió En Yahweh Y Yahweh Se lo contó Por justicia Pero en realidad ¿Y quién confió Abraham? Confió en la Memra De Yahweh ¿Quién fue El que le dijo Abraham Vete de tu tierra De tu parentela La Memra De Yahweh Ha sido El Mesías Todo el tiempo Desde Génesis Hasta Apocalipsis Vemos que Ha sido El Mesías El que ha estado Como intermediario Siempre Entre Dios Y los hombres Según Bereshit 22.14 Génesis 22.14 Vemos que Abraham Oró En el nombre De la palabra De Yahweh Como está escrito En el Targún De Jerusalén En el Targún De Jerusalén Dice Y Abraham Adoró Y oró En el nombre De la Memra De Yahweh Y dijo Tú eres Yahweh El que me ve Pero tú No puedes ser visto Efectivamente Cuando dice Que Que Abraham O que Moisés Dice que Vieron 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 Cara a cara A Dios Pues aquí Podemos ver Entender claramente De que Nadie puede ver Al Elohim Todopoderoso Cara a cara Porque moriría Entonces Al que vieron Realmente fue A la Memra De Yahweh Fue al Mesías El Mesías Ha sido siempre El que ha dado La cara Ante los hombres El Targún De Jerusalén En Génesis 16.3 Dice Y Agar Adoró Y oró En el nombre De la Memra De Yahweh Que se había Revelado Él mismo A ella Cuando Agar Huye Se va con su hijo Por el desierto Y está a punto De morir Quien se le aparece Dice el ángel De Yahweh Y habla con Agar En realidad No fue el ángel De Yahweh Mejor dicho Ese ángel De Yahweh Era la Memra De Yahweh Era la palabra De Yahweh Era el lobo El Dabar Yeshua mismo Que se le aparece Y se le revela A ella Hay una diferencia Entre un ángel Y el ángel Correcto Hay una diferencia Entre un ángel Y el ángel De Yahweh Porque en otras ocasiones Dice Y un ángel Se apareció Y en otras Dice Y el ángel De Yahweh Se le apareció Entonces A veces era Gabriel A veces era Cualquiera del otro Ángel O arcángel Pero había En ocasiones específicas Donde era Yeshua En la Memra De Yahweh El que hablaba Hay que entender Bien esos pasajes En el Targún De Onkelos En Génesis 28 20 Dice Está escrito Y Jacob Hizo un voto Diciendo Si la Memra De Yahweh Es mi apoyo Y me aguarda En el camino Que voy Y me da pan Para comer Y vestido Para vestir De manera Que vuelva otra vez A la casa De mi padre En paz Entonces La Memra De Yahweh Será mi Elohim ¿Quién dijo esto? Jacob Ahora El Targún Sobre Sobre el Salmo 62 9 Dice Confía En la Memra De Yahweh En todo tiempo En todo tiempo Yolatán Yolatán La Palabra De Yahweh Es el Creador Según está escrito En Génesis 1 27 ¿Qué dice? En Génesis 1 27 Según el Targún De Yolatán Dice Y la Memra Y la Memra De Yahweh Creó al Hombre A su Semejanza En la Semejanza De Yahweh Los creó Macho y Hombra Los creó Fíjense ¿Quién creó Al Hombre? Dice La Memra De Yahweh Los creó Dice Pero En la Semejanza De De Jaelohín Los creó Macho y Hombra Los creó Los creó Yeshua La Memra Pero los creó A imagen de su padre No a imagen de él A imagen de su padre De Jaelohín Porque él es La imagen de su padre Entonces Pero Deja bien claro Que La Memra Los creó En la Semejanza De Yahweh Dice Macho y Hombra Los creó Él Ahora Esta idea También aparece En el Targún De Jerusalén En el libro De Shemot Éxodo 3.14 Donde dice Y la Memra De Yahweh Dijo a Moisés Yo soy El que dijo Al mundo Sé Y fue Y el que en el futuro Le dirá Sé Y será Y él dijo Así dirás A los hijos De Israel Yo soy Me ha enviado A ti Interesante Este concepto También se ve En Tejilín En Salmo 33.6 En Salmo 33.6 Donde está escrito Por la Memra De Yahweh Fueron hechos Los cielos Y todos sus ejércitos Por el espíritu De su boca Entonces El pacto Noélico Fue hecho Entre la Memra De Yahweh Y toda la humanidad Según el Targún O'Kelos En el libro De Génesis 9.17 Dice Y Yahweh Dijo a Noé Esta es la señal Del pacto Que he establecido Entre mi Memra Entre mi palabra Y entre toda carne Que está sobre la tierra Entonces El pacto Con Noé Fue hecho Entre la Memra De Yahweh La Memra La palabra Y Toda carne Que está sobre la tierra Entonces Nuevamente Vemos que El intermediario Ahí En el pacto De Noé Fue Yeshua Con la humanidad La palabra O sea La Memra También hizo el pacto Con Abraham Como también Parafrasea El Targún O'Kelos En el libro De Génesis Bereshit 17.7 Donde dice Y estableceré Mi pacto Entre mi palabra O sea Entre mi Memra Y tú O sea Yahweh Está estableciendo Su pacto Entre Su Memra Y Abraham Ahora Según Memra Es la palabra Cuando dice La Memra De Yahweh Quiere decir La palabra De Yahweh Eso es lo que está Explicando Que Memra Es la palabra Dice Y estableceré Mi pacto Entre mi palabra O sea Entre mi Memra Y tú Según el Targún De Jerusalén La Memra De Yahweh Fue la que habló Los diez mandamientos Y estableció El pacto Con Israel Según vimos En el libro De Shemot 21 Éxodo 21 Entonces ¿Quién fue El que entregó El que habló Los diez mandamientos A Moisés? Fue La Memra De Yahweh La palabra De Yahweh Yeshua Entonces fue Yeshua El que entregó Los diez mandamientos A Moisés La palabra O la Memra De Yahweh Es nuestro salvador Según está escrito En el Targún De Jonathan En el libro En el libro De Jesayahu Isaías 45 17 Que dice Pero Israel Será salvo Por la Memra De Yahweh Con salvación Eterna Dice Por la Memra De Yahweh Será justificada La semilla De Israel En Oseas 1 7 Dice El Targún De Jonathan Pero tendré Misericordia Sobre la casa De Judá Y lo salvaré Por la Memra De Yahweh Su Elohim Ahora ¿Quién es esa palabra? ¿Quién es esa Memra De Yahweh? Las preguntas Que surgen De todo esto son ¿Quién es la palabra De Yahweh Por medio De la cual Todo fue creado? ¿Quién es esa palabra De Yahweh Que hizo llover fuego Y azufre Sobre Sodoma Y borrar? ¿Quién es esa palabra De Yahweh En la cual Abraham confió Para ser contado Como justo? ¿Quién es esa palabra De Yahweh En la cual Abraham Oró a Yahweh Para que no podía Ser visto? ¿Quién es esa palabra De Yahweh Que habló Los diez mandamientos? ¿Quién es esa palabra De Yahweh Que es el mediador De los pactos? ¿Quién es esa palabra De Yahweh Que es la salvación De Israel? Todos estos son Los textos Que hemos analizado Y vemos que Esa memra De Yahweh Es Yeshua Yeshua Es el que ha estado Intermediando En todos estos textos Desde Génesis En adelante La respuesta La respuesta La podemos encontrar Un poco más clara En el libro De Yohanan 1 del 1 al 3 Primera de Juan En el libro De Juan El evangelio De Juan 1 del 1 al 3 Donde dice En el principio Era la memra Y la memra Estaba con Ha Elohim Y la memra Era Elohim Este estaba En el principio Con Elohim Todas las cosas Fueron hechas Por medio de él Y sin él Nada de lo que Ha sido hecho Fue hecho Y la memra Se hizo carne Y habitó Entre nosotros Y vimos su gloria Gloria como Del unigénito Del Padre Lleno de gracia Y de verdad Entonces Aclarando este texto Dice En el principio Era la memra Y la memra Estaba con Ha Elohim Cuando escuchamos El término Ha Elohim Estamos refiriéndonos Al gran Yahweh Todopoderoso El Padre A él se le llama El Ha Elohim Y a Yeshua Se le llama Simplemente Elohim Hay una diferencia Muy clara Entre el Ha Elohim Y el Elohim Porque aquí dice En el principio Era la memra Y la memra Estaba con El Ha Elohim Y la palabra O sea Y la memra Era Elohim Esa es la confusión Esa es la confusión Dice Y la memra Era Elohim No dice Era Ha Elohim Dice Era Elohim O sea Que quiere decir La palabra Elohim Quiere decir Poderoso Entre otras cosas Entonces Podemos leerlo De la siguiente manera En el principio Era La memra La palabra Yahweh O sea Yeshua Y la menra Estaba con Ha Elohim Con el Todopoderoso Eso es Ha Elohim El Todopoderoso Y la menra Era Elohim O sea Y la menra Era poderosa Pero no era El Todopoderoso Era poderosa ¿Por qué? Porque La menra Yeshua También es poderoso Pero no es lo mismo El poderoso Que el Todopoderoso En el hebreo Se entiende muy bien Hay una Clara diferencia Cuando se ve En estos dos términos Ha Elohim Y Elohim Cualquier hebreo Que lee Ha Elohim Y Elohim Sabe que Ahí hay dos Personajes diferentes Pero en las Biblias Que estamos acostumbrados A leer Que nos han enseñado Vemos que En el libro de Juan Capítulo 1 Dice Y en el principio Era el verbo Y el verbo Estaba con Dios Y el verbo Era Dios Punto No hay ninguna diferencia Entre Palabra Entre Menra Entre Halloween Y entre Elohim Ahí todo es por igual Y por eso es que deducen Que Jesús es Dios ¿Por qué? Porque No hay Un estudio más profundo De los términos En los idiomas originales Que es donde nos da La verdadera revelación De quien es cada uno Ahora Eso le quita mérito A nuestro Mesías De Yeshua de ninguna manera Porque inclusive Los cielos y la tierra Y nosotros mismos Fuimos hechos por el Mesías Todo ha sido creado Por el Mesías Pero Pero Por orden Del Hael hoy Del Todopoderoso Entonces Él habita en él Él ¿Quién es el Mesías? El Mesías es La imagen invisible Del Dios Es la imagen visible Del Dios invisible Dice que La Deidud La plenitud Del Halloween Habita en el Mesías Ahora Para Entenderlo un poco más Este término De primera de Juan Uno al tres Podemos decir que La palabra se hace carne Es decir Aquel sonido Que salió de la boca De quien la pronunció Al ser obedecido Tomó la forma visible De aquel que lo pone en práctica Y aquella palabra Se hizo carne Pues habitó En cada uno De nosotros Y nos glorificó Con una gloria Que solo Un engendro Del que desarrolló Aquella palabra Puede tener Espero que esta parte Ustedes tienen que Ustedes tienen que aprender A reconocer Cuando Es Haelohim Y cuando es Elohim Y a quien representa Cada palabra O también cuando Ustedes lean El ángel De Elohim Tienen que entender Que es la membra La palabra Continuamos El Targún Yonatán En Éxodo 29 Dice Éxodo 29 42 Dice Esto será A través de vuestras Generaciones El holocausto Continuo Delante de Yahweh A la entrada Del tabernáculo De reunión Donde te encontrarás Con mi membra Para hablarte allí También te encontrarás Allí Con mi membra Y con los hijos De Israel Y el lugar será Santificado Para mi gloria Fíjense Cuando Yahweh Hablaba con Se refería A Hablaba con Moisés Él decía Que se encontraría Con su membra En la puerta Del tabernáculo No es No era Específicamente El haelohim Que se encontraba Con Moisés En la puerta Del tabernáculo Sino era El elohim La membra La palabra El hijo El que hablaba Con Moisés Y se encontraba Con él Y dice Y te encontrarás Con mi membra En la puerta Del tabernáculo Estos 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 Talgumin Dan una Muy poderosa Para entender Estos textos Ahora Jonathan Ben Uciel Escribió en el Talgum de Jerusalén Lo siguiente En el libro De Deuteronomio 26.17 Deuteronomio 26.17 Según el Talgum De Jerusalén Dice tú has proclamado hoy Que la Memra de Yahweh es tu Elohim Y que andarás en su camino Que guardarás sus leyes Sus mandamientos y sus decretos Y que escucharás su voz Definitivamente La Memra de Yahweh será tu Elohim No tu Ha Elohim Será tu Elohim, será en el que confiarás Quiere decir, porque guardarás las leyes Mandamientos, decretos y estatutos Que Él te dio Quien le dio a Moisés Las tablas Los diez mandamientos El Elohim, la Memra De Yahweh, por eso es que dice Que Él será tu Elohim No tu Ha Elohim, tu Elohim Y obedecerás todo lo que Él te dio Quien dio la Torá La antigua fe de la nación era Que la Memra de Yahweh fue El dador de la Torá Esto se verifica en las palabras En el Targún de Jerusalén En Éxodo 21 Donde dice Y la Memra de Yahweh Habló estas gloriosas palabras Impresionante Fue la Memra de Yahweh La que le dio a Moisés Las palabras de la Torá Aquí en Moisés Nuestro maestro Adoró En el Targún de Jerusalén En el libro de Números 10.35 Dice Cuando el Arca partía Moisés decía Levántate Levántate Oh Menra de Yahweh Y se han dispersado Y se han dispersado Tus enemigos Y cuando se detenían Decía Vuelve Oh Menra de Yahweh A las miradas de millares De Israel Ningún juramento Era válido Excepto por la Memra de Yahweh Según Deuteronomio 6.13 Dice O sea que el juramento Se hacía por la Memra de Yahweh La Memra de Yahweh Se debe obedecer Como a Elohim Según Deuteronomio 28.1 Dice Y sucederá Que se escucha diligentemente La voz de Yahweh De Elohim ¿Quién es la voz? En la Memra Procurando poner por obra Todos sus mandamientos Que yo te mando hoy También Yahweh De Elohim Te enaltecerá Sobre todas las naciones De la Tierra Cuando obedezcas La voz de Yahweh De Elohim ¿Quién es la voz de Yahweh? La Memra Vendrán sobre ti Todas estas bendiciones Y te alcanzarán El Talgundo Aunque los dicen Deuteronomio 28.1 Este Fíjense Dice Y sucederá Que se escucha diligente La Memra de Yahweh De Elohim Procurando poner por obra Todos sus mandamientos Que yo te mando hoy También Yahweh De Elohim Te enaltecerá Sobre todas las naciones De la Tierra Cuando obedezcas La Memra De la voz De la Memra De Yahweh De Elohim Vendrán sobre ti Todas estas bendiciones Y te alcanzarán Pero si no escuchas Deuteronomio 28.15 Pero si no escuchas La voz de la Memra De Yahweh De Elohim A fin de procurar Poner por obra Esta será Esta será Esta será la señal del pacto Desde Génesis De Génesis